La esencia, no me te asusta con mi presencia, porque tengo la esencia Me parece que si le saco grasa va a ser delincuencia Porque lo hago así y te hago una indisprotección Porque lo hago así y te hago toda la acción Hey Luni, ¿qué te pasa? Te pido la teta, te metiste al agua y tenemos la aguanta a la jeta ¿Qué te pasa, loco? No tenés ritmo para sentir, por eso la rima me parece la puedo incluir La esencia, te asustas con esta piensa, porque te la hago así y te la hago con delincuencia Tengo la presencia para hacerlo con demencia Te mato, no me acuerdo nada, por eso te asusta con mi presencia No importa, por eso la hago en el andar y ver La única presencia que me tuviera fue una de él Porque lo hago así, me parece que el acoso Con la esencia de delincuencia, el culo me tiene roto La esencia, tengo la esencia de la ciencia ¿Qué te pasa? Sabes que puedo hacerlo así Luni, en esto prospera No tengo ganas de rapear, pero lo hago, es cualquiera Hey, la única esencia de él es que tiene cara de rate Y lo lente, orejita para afuera Son cosas cotidianas que lo puedo hacer Habla de gordura, pero ahora queda fuerte Sabes que estoy en el desierto Se pone violente para sacar su esencia De que tiene ojos fuertes Es así hermano, no la cortes Porque vas a saber que el sabio sabe más que vos Por eso es que puedo ser mejor cuando piso Y usted no puede borrar la caudión Es porque así se hace, se nace tres compases No entiende de nada, a menos de esta base Porque puedo hacerlo bien y ágil Me quiere ganar, pero como voy, el camino es fácil No ponés contra esto Sabes que hay intelecto Por eso es que te mando ir sin tener suspenso ¿Qué es eso de ahí? Ah, bajero, ¿qué? ¿sí o no? Ah, espera, espera Porque coja Eh, hoy íbamos juntando la vida Está igual, la vida Sedentarismo pone ¡Sangre, Luni! Puedo hacerlo, en este término Sabes que puedo tomar un vino Pero no importa hermano Me quieren ganar, pero sos como un andino Puedo seguir mi destino Quieren seguir el clandestino Corra, separse que antes tiene sangre Porque a él le vino Y la filosofía Que quieren hacerlo, no sos de mi guía Pero no importa Vos solo podés rapear Para que yo sienta y me ría Pero sabes que usted no se confía Lo mato, pero a sangre fría Usted tiene el camino Atajo, es cara abajo De mí se desvía No puede pasar Puede aniquilar Quiere hacerlo tropezar Tiro el tres cuartos de parto Porque no podés seguir Como yo hago el track Traspasa tu cuerpo Sos como un hombre muerto Buscando agua en desierto Algo que jamás vas a encontrar Así se hace calidad ¿Qué quieres hacer? 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 Mi vino Yo explico Te mato con 10 veces Es que habla de la sangre La teoría Sangre tiene en tus tetas Porque la hagas así La sangre que en tu cuerpo No fluye En la rima Me parece Levicena Para excluye Te digo Cuatro Entre cuatro No podés seguir Con la rima Me parece Que al gordo Te voy a destruir No tenés estilo Para seguir En el cuarto Por eso Te digo Aniquilo Busquist A mi hermano Se me va Pelito a la cojo Ese gordo Me quiere rapear Pero conmigo Ya está roto Un vicio rajado Un vicio quebrado Toma dos tragos De tinto Y me parece Se queda echado No tenés el ritmo Por eso Vengo Y la cojo Cuatro 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 Cuatro